Colombia va rumbo a aguantar hambre. Petro anhela acuartar nuestras libertades al máximo sacrificando al país en el altar de sus delirios ideológicos. Columna de Saúl Hernández Bolívar. En 2022, una riqueza descomunal huyó de favoridades de las cinco economías más grandes de América Latina, Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia. Fue la vícora de 137 mil millones de dólares escapando a las garras del comunismo ramplón que se ha instalado en estos y otros países de la región para secarlos y empobrecerlos. Son más de 600 billones de pesos que equivalen a unas 30 reformas tributarias como las que nos clavó Petro en diciembre. Por esas fugas de capital comienza el empobrecimiento. Sumado a la fuga del mejor capital humano que también se va y a la inversión extranjera que no vuelve. Esa riqueza después pelecha en Estados Unidos, en Europa, en Panamá, donde sea, pero lejos de los paraísos comunistas. Sobra decir que Cuba es el país más empobrecido por el comunismo tras padecerlo por más de 60 años. Y su riqueza ha huido en la misma dirección que los balseros, nunca al revés. Ahora la isla soporta una nueva crisis de desabastecimiento y escasez, empezando por la falta de gasolina. ¿Cómo será que la dictadura no pudo celebrar la fiesta del 1 de mayo a la que suelen llevar a la gente de cabestro en camiones para que desfilen como borregos en la plaza de la revolución? Pero no solo la falta de combustible, también sufre de incesantes apagones. A pesar de que la empresa estatal que ostenta el monopolio de la energía subió las tarifas un módico 133% y se apagan las telecomunicaciones, los celulares, el internet. Tampoco hay leche, ni papel higiénico, ni muchas otras cosas básicas. Pero lo que mejor retrata la nueva crisis cubana es la prohibición de venderles pollo a mayores de 13 años. Es decir, el pollo es exclusivo para los niños pero en cantidad de vehículos, pues solo se les permitirá acceder a 250 gramos al mes por cada menor. Piden lo que uno fácilmente se da al lujo de botar a la basura porque la pechuga quedó muy dura o los muslos muy grasos o porque estoy muy lleno. Claro, ya dicen que reconsideran la medida y que en mayo habrá 750 gramos para los menores de 13 años y una libra para los mayores de 14. Una libra para todos los meses. Pollo que, valga decirlo, le compra el régimen a los Estados Unidos. Sí, leyeron bien, porque en la isla no se produce nada. Preso de sus contradicciones, el dictador Suelo Petro Rego dijo en el balcón que no se dé libre si no se puede adquirir las cosas que se deseen o se necesiten. Muy curioso que lo diga precisamente un sujeto que promueve una economía de subsistencia como única forma de salvar a la especie. Según vociferó en Stanford, un individuo que quiere que imitemos el camino de cubanos y venezolanos para repetir sus hambrunas. Un personaje que anhela acortar nuestras libertades al máximo, sacrificando al país en el altar de sus delirios ideológicos para convertirnos en los primeros en renunciar a los hidrocarburos porque es que los pobres terminan subsidiando a los que tienen toyota. Y fenecemos en una economía fósil que al requerir carros y aviones también necesita carreteras y aeropuertos por donde se movilizan las mercancías de los ricos. Con traiciones todas que solo se le ocurren a un individuo mentalmente enfermo que llega tarde a todos sus compromisos por estar borracho o drogado. Un hombre perturbado al que Ingrid Metancur descubrió tirado en el piso de una embajada colombiana en Europa en medio de una profunda depresión que no ha superado. Y que lo lleva a amenazarnos por revoluciones si no aceptamos sus cambios. Un desadaptado que no tiene empacho en criticar al yugo español. Para luego ir a Madrid a recibir la orden Isabel la Católica. Movilizarse en el Rolls Royce de Franco. Penoctar en el Palacio Real, el pardo y negarse a vestir un elitista frac a pesar de que tanto él como su mujer gastan millonadas en ropa de marca y trajes de diseñador. Hasta el lápiz que mantiene en la mano es una prueba de su chifladura, de su enajenación mental. Un perfecto psicópata que ya empezó a sacar a las calles a sus fuerzas de choque, como ese grupo narcotráfico militar llamado Guardia Indígena. Que ya se estableció en la Plaza Bolívar a ver si algún congresista es capaz de negarse a cumplir las órdenes de este autócrata. Y con unas fuerzas armadas y de policías desmoralizadas y aniquiladas que están siendo reemplazadas por los delincuentes de la paz total en toda la geografía nacional. Como en el Suba Paz, región que se tomaron al Faro otra vez a esperar de que el Lunático ordene la toma de forma. Ojalá tengamos esto en cuenta mientras todavía podamos comer pollo en la cantidad y frecuencia que queramos. Es decir, mientras todavía seamos libres. Y hasta podamos optar por votarlo cuando nos hartemos.